como estamos rodeados de plantas de café y todo el café vamos a una pequeña plática que nos van a dar o demostración o degustración o no sé qué pero vamos a hablar de café uno de mis temas favoritos que son mucho más ramudas que se ven más viejas no el tronco se vuelve más ancho ocupa más espacio y bueno las variedades que han ido metiendo en los cafetales pues van van siendo estas no ocupan mucho espacio su rendimiento es casi el mismo son mucho más accesible las ramas para el corte para el cortador son más más monas las características más gruesas y allá atrás tienes unos árboles que le dieron para que los rayos del sol penetren muy bien a estas plantas estas hojas y entonces lo que va a hacer es desplazar esas hojas enfermas y van a empezar a salir hojas nuevas y sanas a esta altura a mil metros sobre el nivel del mar ese es nuestro poco a baja altura ya es otro otro animalito que es un escarabajo que mina exactamente el grano y no te deja nada o te lo mancha a baja altura a unos 250 metros sobre el nivel del mar eso más cálido estamos a unos 40 minutos escasos pues resulta que ese es su poco pero a esta altura pues la humedad es nuestro poco y edad digo a esta especie y sus variedades se le considera como un grano con bondad o un café con bondad que es eso bueno que tiene aroma que tiene equilibrio en su sabor no en el cuerpo y todas esas características que buscamos en una buena taza de café y además porque somos latinos los latinos degustamos de un café intermedio y eso no los va a dar el cofí arábica si a nosotros nos dan un cofí acanéfora o robustas y conocida comúnmente pues resulta que por naturaleza esa especie te va a dar un café muy muy amargo que esos son más enfocados para palabras muy fuertes no entonces nosotros no vamos a degustar de esos los latinos si aún la sea un un cubano no o un turco le das un café cofí arábica con un tostado intermedio que después lo vamos a ver los tostados este va a decir me estás dando agua de calcetí como comúnmente decimos aquí en méxico que es un café muy aguado para ellos que no de la variedad caturra madura en amarillo pues se dan cuenta que es mucho más alta es un solo tallo no y entonces la gente que cosecha se tiene que pelear con las plantas ellos van a preferir un oro azteca la chaparrita que acabamos de ver mucho más bajita accesible también van en el corte van viendo qué plantas les gusta cosechar no para todas maneras tiene que cosechar sea chica o grande ramuda como sea no y entonces este es un este es un caturra lo que van haciendo sus técnicas de cosecha que van haciendo bueno pues jalarse un gancho o enganchan bien lo agarran muy bien y de ella empiezan a cosechar nosotros hacemos un sendero es el de sendero azul y se va a esa zona de conservación y van platicando de como la gente local aprovecha sus recursos como como desde hace muchos años sustituyen a la pastilla anticonceptiva la señora canela se da a partir de los 650 metros sobre el nivel del mar no sé si ya han escuchado aumentar la zona arqueológica de yuwalichen de ahí para abajo colinando con veracruz es donde se cosecha la que es la canela la pimienta es el lugar idóneo para cultivar estos no y entonces qué es lo que cultiva lo que cosechan aquí les decía que llega una etapa donde la el cafetal necesita una poda le van a quitar las ramas más gruesas y entonces esas ramas gruesas se las van a quitar las van a trocear de acuerdo como lo quieren que lo esté cosechando y después va a agarrar ese trozo y le va a buscar caras hasta que se acaba el trozo este tramo y así con todos y ahí en esa zona donde ustedes se estacionaron en una en una localidad en una comunidad de aquí no les llamamos estacionamientos les llamamos asoleaderos aquí hay un árbol que por todos lados en la zona cafetalera de pochalán van a ver es muy repetitivo en donde tenemos plantas de café da una buena materia orgánica buenísima sus hojas no está allá atrás está aquí al lado está al pescado está por otro plazo entonces esta planta es primo hermano del jimicuil no sé si lo han probado son unas vainas ganrototas que tienen unos algodoncillos a veces que son tenis vamos a hablar del rendimiento de un café orgánico de altura que vamos a hacer bueno pues le vamos a preguntar a un a un pequeño productor cuánto produce en su parcela bueno y él te va a contestar bueno yo produzco 5 a 10 quintales reserva azul produce de 25 a 30 quintales bajo este enfoque orgánico cuando se dedicaba al oeste de producir revolución verde echarle todos los peticidas con peticidas que se atravesara ellos platicaban que en este lugar se producía alrededor de 50 a 60 quintales pues resulta que un quintal es una palabra árabe de hecho el el café es de origen africano los árabes lo empiezan a tostar por accidente resulta que ellos se dan cuenta del tueste del grano y ellos empiezan a comercializar y entonces estos cuates tienen su medida que era el quintal de ahí viene que sea una palabra árabe es el volumen y entonces resulta que un quintal en grano así en capulín es igual a 250 kilogramos ese es un quintal un quintal de café cereja es igual a 250 le quitas esa capa lo de pulpa lo secas y ese quintal se ha convertido en 57.5 y de ahí le vas a quitar a ese pergamino porque todavía tiene esta cáscara ese pergamino vas a quitarle esa cáscara lo vas a mortear para que se convierta en café oro y resulta en que tenemos café oro es igual a 46 kilogramos le aplicas 180 240 grados de temperatura y vas a obtener café tostado y ese café tostado puedes obtener entre sus 36 a 40 kilogramos ya tostado según el grado de tueste yo les decía les platicaba cada etiqueta se va a diferenciar por el grado de tueste ¿vale? entonces café cereja café pergamino café oro y café tostado aquí todavía no sabe a café le pueden meter el siguiente va a saber verde café oro o café verde también es conocido a esta etapa pueden meterle el diente no huele no sabe hasta que recibe temperatura y este tueste que nosotros manejamos es un intermedio se llaman también rubio ¿no? no está ni fasto de temperatura ni pasado ¿sale? es un intermedio y entonces el rendimiento de nuestro café en cada kilogramo es igual a 100 ese es el rendimiento si tú si tú divides esa ¿qué cuesta aquí? 170 pesos si tú lo divides entre 100 es igual a 1.70 las posibilidades aquí de que puedas comprar café de buena calidad es reservación es porque yo trabajo aquí si no es el rango ¿no? está todavía en café de altura y otra posibilidad es Tosepan ¿qué hay en Cienes Tosepan? es una organización bastante grande es un monstruo en la región son captadores de café orgánico son varios socios son varias cooperativas que salen de esa de esa organización y ellos captan café captan pimienta miel canela vainilla no sé pero muchos productos que salen de ese y ellos están dados de alta como café orgánico nosotros no estamos dados de alta como café orgánico pero tenemos las características de un café orgánico ¿no? ellos sí pueden pagar esa cuota porque es una cuota que le tienes que pagar a una empresa que te da de alta ¿no? como café orgánico y puedes aparecer en la lista que certifican se certifican exactamente o sea sí son pero no tienen nosotros sí porque un pequeño productor no puede pagar la rosa ¿no? imagínense ya se dieron cuenta que es un hobby producir café es amor a la bebida el amor al arte porque prácticamente aquí es artesanal prácticamente porque en las comunidades la gente todavía cuesta su café en tomar lo machaca con sus pies lo macera con las manos y saca la producción ¿no? ves a abuelos prácticamente con las manos manchadas poncho le pides que te enseñe las manos y está prácticamente manchada en las manos ¿no? eso es prácticamente nuestro producto es totalmente artesanal aunque sea de baja altura está garantizado que es café orgánico ¿no? ¿qué va a pasar a baja altura si yo empiezo a cosechar yo también quiero sacar café tostado en un inicio vas a requerir el doble de café para llegar a esos 46 kilogramos ¿no? ¿por qué? porque a baja altura es mucho más cálido que tiene menos azúcar es el café porque es cálido ¿no? y el grano va a ser más pequeño y a la hora de hacer el café tostado va a ser más quebradísimo ¿no? 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 varias plantas o arbustos que por ahí tenemos estas nuestras son nuestras poblizadoras pero ella no tiene aguijón es una característica interesante de esta abeja por si ya veían para dónde corrían no tiene aguijón y su miel es bastante aguadita es más acítrico no es tan dulzona y bueno se cotiza entre sus 500 600 pesos ¿por qué? está muy cara una porque tiene más omegas que la otra a la que estamos acostumbrados otra es porque se le considera que es una abeja de linaje esta abeja de linaje antes de que hubiera turismo la gente se pasaba los jarritos de generación en generación te cazabas y te llevabas tres y de tus cuidados dependía que se te multiplicara porque hay gente que tiene tapizadas su casa en unas 600 700 ollitas de lado a lado tiene unos jardines hermosos ¿no? y entonces era meramente para curación ¿no? nada de que unos hot cakes ni nada saldría súper caro ¿no? entonces se pasaba de generación en generación por eso se le llama que es una abeja de linaje ¿no? entonces en cada ollita está bien lo que han visto los que han estado cosechando y se dedican a esto que esto sepan dice que te cosechan una ollita te cosecha alrededor de 400 a 500 mililitros por año ¿400 a 500 mililitros? ¿por año? o sea le llevaría dos años a la abejita producirte un litro ¿no? en cada panada ¿no? y entonces ese es el chiste de la abeja milipona ¿no? lo tienen en Yucatán Campeche y Huitzala ¿no? esos son los tres lugares donde se mueve la milipona y resulta que pues ya llegan ustedes como buenos cortadores imagínense que que ya se la pasaron cortando ¿cuánto creen ustedes que se cortarían al día? Hablando de que se tenían que parar tienen que parar tempranísimo y como eso de las 5 las 4 ya están llenos ¿cuántos kilos se cortarían? entonces piensen échenle cifra a ver ¿cuántos se cortarían? unos 3 ¿uno? ¿uno? ¿por qué no? selectivamente se da de manera selectiva y si no tienen idea de cómo se cosecha seguramente 1 o 2 kilos ¿no? bueno un buen cortador alrededor de 50 o 60 kilogramos ¿50 o 60? no coño no estamos ¿no? ese es el que te tiene un buen cortador 5 kilitos y eso levantándome muy temprano ya la destreza la tienen ¿no? entonces llega aquí llevan un registro del nombre de los días de los kilos lo echan a este cuadro que está aquí y ese cuadro está conectado a una despulpadora con el motor entonces ahí tiene una abertura pasan los granos se echan a dar esta despulpadora el disco lo que hace es girar adelante echan las planchuelas y atrás echa la basura que es la cáscara y aquí lo esperan a 3 cuartos de agua de esta y pasa por la fermentación es una bebida y no va a ser la excepción el café que no pase por la fermentación aquí pasa por la fermentación a 3 cuartos de agua 2 días después de esos 2 días le dan un lavado final pasa por todo este laberinto que está aquí y llega allá y allá le dan el lavado final y después toda esa planchuela lavada se lleva a la soleadera y allá lo monitorean medio día media tarde con un rastrillo grande de madera voltean la planchuela para que reciba el sol la otra cara en la práctica que hacen los abuelos dicen que tienen que recibir esas planchuelas tienen que recibir 7 días de sol llueve 220 días al año 220 días son las terceras pasas imagínense el rato que tienen estos pequeños productores de secas entonces es meter sacar sacar meter y estarlo monitoreando media día media tarde entonces en la práctica que hace yo no puedo saber si ya recibió medio sol dos soles tres soles cuatro soles hay gente que se pierde en la cosecha entonces que hacen en la práctica pues agarran el café pergamino que aquí todavía tiene la cáscara agarran un puño de esa de esa primera cosecha que puede ser un pintal dos pintales cosechados y lo empiecen a macerar pueden tener reserva azul teniendo este tubo no puede quedar atrás esta es una despulpadora manual aquí se echaba el capulín caía la planchuela y atrás la casca imagínate échate dos quintales ¿no? veinticinco quintales que viene siendo alrededor de una tonelada ¿no? están lo pasando imagínense como quedaban sus señores después de tener el pergamino se pasaban a las morfeadoras y estas morfeadoras esto también es una reliquia aquí se pasaba el grano pergamino que cuando ya estaba seco estaba listo para morterarse se pasaba aquí con un mortero y un palo un mazo se pasaba ¿no? se quedaba con basura y se pasaba a las bandejas y por medio de ese arandeo y soplando como lobo feroz se sacaba toda la basura ¿no? estas eran las dichosas bandejas y bueno viene a sustituir la morfeadora ya con motor aquí se le echaba el pergamino regulas el grano como va saliendo según y aquí va recibiendo la pajilla y eso también se va a la composta tienes 15-20 kilogramos de café oro ya grano totalmente desnudo precalientes a 15-20 minutos a unos 240 grados tiene mecheros ¿no? y esto gira el tambor está girando aquí se monitorea el color y aquí se saca la muestra tal cual entonces yo tengo una muestra previa de como le gusta a mi cliente de reserva azul y digo bueno le falta alrededor de dos horas pasa aquí dos horas ¿no? y entonces sale cuando ya está sacan abren esta comportita y sale una cascada y aquí activan las aspas que van a enfriar el grano y entonces esto va a ser que enfríe pero hay una técnica que yo no sabía que se hacía que aquí la hacen es algo parecido cuando tomamos el dichoso temazcal en algunos temazcales entras recibes una alta temperatura abren los poros sales y te esperan con agua fría ¿qué pasa? locos ¿no? que mala onda bueno pues resulta que abren poros y lo que están haciendo es sellar ese poro no están tan locos porque hay algo que pasa aquí el grano también abre poro a temperatura alta y entonces cuando cuando cae la cascada poncho lo espera con dos litros de agua y lo espera y eso también está haciendo de un poncho sellar el grano y que ese aroma a la hora de la molienda salga explote ¿no? hace en efecto palomita en el molino además que frena la cocción de golpe exacto está crujiente a la hora de hacer la molienda ¿no? entonces el aroma las sustancias que necesitamos a la hora de tomar café ¿no? de degustarla va a estar al máximo vénganse por acá aquí se pasa a lo que es el empaque ya sea molido o en grano ¡ay! si colapsan depende de qué café degusten ustedes café nosotros lo molemos de manera intermedia gruesa es para cualquier percoladora o si tú ya degustas de un café más fuerte ¿no? en cuanto a sabor quieres un café expreso mucho más presencia del cuerpo ahorita vamos a verlo y entonces ¿qué necesitas? pues un molido más fino y eso lo hace otro molín bueno ya está ya está ya está aquí está la etiqueta que es reserva azul de hecho se inicia con el empaque con la venta del café que es reserva azul maquilan maquilan toda esta parte de este concepto de colocamiento de turismo bla 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 todo este concepto reserva azul y se le queda el nombre del café y nos hacemos llamar reserva azul una chava que viene a hacer su servicio y el muestreo se hizo en la zona de cafetal en este cafetal y que cuando hablamos en un café que se está cosechando bajo en armonía con la naturaleza pues puedes ver esto ahorita no pudimos ver nada de esto que está aquí pero pues que en abril y mayo puedes ver este en junio Sara hace sus huecos a unos 30 centímetros abajo de la tierra son unos buenos aireadores estos polinizan algunas mafafas hoja elegante que por ahí le conoces estos periquillos también son unos polinizadores de cítricos estos que están aquí son unos descortizadores y estos levantan neceses fecales ¿no? que son los dichosos caqueros rodacacas no sé si lo han escuchado mental las catarinas ¿no? las rototas y este que está aquí es una luciérnaga de varios led ¿no? o sea si tú no sabes que tienes por ahí la la luciérnaga puedes pensar que tienes un falso contacto ¿no? entonces da bastante luz estos que están aquí también son unos polinizadores de orquídeas todos los que están aquí estos tienen luminescencia en sus ojos o sea que es como un bochito ¿no? prendele sus luces este es nuestro café muy bueno tostado intermedio pueden meter el diente pueden ser esos pueden ser esos ¿sí? para acentuar más el sabor pueden pasarse de tueste que tenga un sabor más fuerte porque hay hay tuestes por ejemplo este que está aquí es de Coatepec les digo que cada marca se va a diferenciar por el grado de tueste y entonces el primer acercamiento te dice si te invita o no te invita a tomar una taza de café ¿no? entonces ese no, este aroma ya ya estás del otro lado con esa marca y entonces te invita a tomar una taza de café y esa va a ser su fragancia el primer encuentro que tenemos con nuestro grado de tueste de café va a ser su fragancia ¿alguien lo quiere hacer? si yo estoy adelante entonces esa es la intención de comprarlo en grano que tú lo puedas moler que tú puedas disfrutar esos primeros tronidos ¿no? ahí vas a ver qué tan reciente o qué tan rezagado está tu café ¿no? entonces su primer contacto que es fragancia sonido el segundo lo va a ser como efecto de palomita enorme en la hora de la moneta ¿no? ¿ya llegó su fragancia? ¿ya hay un mundo? ¿o le falta? hay gente que dice huele a chiles tatemados cuando la abuela está haciendo el mole ¿no? ¿estamos en Puebla? en el metate en el metate huele a acíticos huele a vanilla huele a chocolate amargo bueno a tierra mojada a maderas no a madera quemada a madera si te huele a madera quemada quiere decir que se les ha pasado de tueste ¿no? entonces hay gente que dice que si huele a chis de gato no es buen café yo no sé qué huele a chis de gato pero seguramente sea muy desagradable o huele a amoníaco ¿no? a pescado ya echado a perder entonces ese va a ser una marca o un tostado o un molido que no no te va a invitar a la primera pesada ¿sabes desagradable el encuentro? ¿no? y bueno puedes tener un café de altura café orgánico y la moneda con la derecha todo padre fue cosechado fue almacenado fue tostado de la mejor manera llegó a tus manos y resulta que tú también puedes echar a perder el café ¿cómo lo vas a perder? ¿cómo lo vas a echar a perder? pues comparte tu maquinita que es una calculadora está aquí se carga a lo alrededor de un cuarto ¿quién no conoce una cosa de estas? en talleres en cursos siempre está presente ¿no? así donde el principio de hacer un buen café se reina aquí 35 miligramos de cafeína díganme ustedes ¿quién se revienta más con la cafeína? 75, 65 y 35 la abuela la abuela la abuela la abuela es la que se revienta más con la concentración de cafeína muchas veces gente que nos visita dice yo juraría que el que degusta de expreso se está echando más cafeína que yo ¿qué pasa aquí? bueno los licores están hechos a mucha presión unos 6 7 presión ¿qué es lo que pasa aquí? hierve el agua pasa por esta barrera que es el pot arrastra menos cafeína y como está hecho a 6 7 bares de presión arrastra menos cafeína ¿sale? se vuelve más fuerte porque hay menos líquido hay muchas sustancias químicas dentro del café son alcaloides suaves otras sustancias químicas que estimulan nuestro cerebro ¿sale? es la droga más peligrosa por ponerlo detrás de la lengua ¿es ejercicios para qué? para ver su amargura ¿la amargura? ok pues no era la punta para ver que se caliente no vamos a probar que se caliente